Buenas tardes compañeras y trabajando en estas semanas de mayo con la afinidad de cumprir los aprendizajes esperados. Bueno, primeramente son dos aspectos a contemplar para agilizar el proceso de registro, en este caso a una plataforma que vamos a revisar. La primera sería entrar a este portal que se denomina Gravatar, con la afinidad de poderse registrar y verificar la cuenta de correo electrónico y sea más ágil el que el propio software que está en línea nos facilite el proceso de grabación. Entonces lo único que nos requiere es aperturar la cuenta de registro, colocar nuestro correo electrónico y una imagen con la cual nos asocie el sistema de verificación. La otra condición es que tengamos aperturado una cuenta Dropbox, con la cual antes de dar inicio al proceso de grabación del video, tengamos que aperturar el Dropbox con una cuenta Gmail y una cuenta Hotmail o la que nos consigamos más pertinente. Y ahora sí, una vez que ya tenemos la conexión a internet, colocar la palabra METJITSU y poder llevar a cabo el proceso de grabación. Es muy sencillo, es en línea básicamente el uso de este software y lo único que hay que hacer es colocar en la parte intermedia, en este recuadro blanco, la palabra con la cual vayamos a llevar a cabo la sesión o nombrar la sesión de trabajo con el alumnado. Puede ser este en vivo, puede ser asincrónico y lo único que nos tenemos que colocar es el nombre de la sesión o clase o curso. Y después de que ya colocamos ese apartado, nos vamos a darle un clip en el botón donde dice vamos. Inmediatamente inicia la visualización de una pantalla en gris como esta, de fondo gris, con ciertas características. Nos solicitan permitir el uso de coquis, en este caso le vamos a colocar, vamos a oprimir el botón permitir. De inmediato va a usar la webcam que tengamos instalada en nuestra máquina, en nuestra laptop o computadora y nosotros ya podemos observar de forma directa los primeros datos generales de una plataforma en línea. Lo primero que aparece es este letrero que sería el enlace electrónico y esto es lo que teníamos que enviar al alumnado para llevar a cabo proceso. Se puede llevar a cabo sincrónicamente o de forma previa. Uno copia el enlace, uno va preparando su sesión de clase, les envía a los muchachos esta clave, ya sea WhatsApp, ya sea correo o algún otro recurso de contacto. También no puede escriptar, poner una contraseña de acceso. El joven tendría que colocar esta dirección electrónica, le va a pedir la contraseña, pero si no vemos viable esta situación, con que coloquemos el enlace electrónico o dirección electrónica, la persona que desea así va a poderse habilitar y entrar a nuestra sesión de trabajo sin ningún problema. ¿De acuerdo? En la parte inferior vemos el menú que está en la parte baja de la pantalla que nos está visualizando y tenemos aquí tres particulares que vamos a revisar de forma rápida para que ustedes se vayan familiarizando con el sistema de captura de pantalla y de video. Es muy amable, muy flexible esta plataforma. Primeramente, como ya es de conocimiento, vienen los tres íconos, es la llamada o conexión a internet en línea, este sería el que tiene que ver con, el ícono que tiene que ver con la webcam, si está activa o apagada. Y en este caso, último, sería el del audífono o micrófono. Si los queremos apagar, pues si queremos apagar la webcam, se va a ver el fondo con la imagen que esté asociada a nuestro correo electrónico. Y si queremos también apagar el micrófono que está instalado en nuestra máquina, entonces ya nada más le damos cancelar o bloquear y no va a haber interacción. Se puede trabajar así o se puede trabajar en la otra forma con la webcam encendida. El menú, donde están los tres puntitos, viene de forma general en esta parte de la hoja, de la página, viene en inglés. Para empezar a trabajar en la plataforma, se puede llevar a cabo un proceso de verificación de nuestra cuenta. Primeramente, primeramente, colocamos nuestro nombre y el correo que ya les habíamos dicho de enlace de vinculación. En este caso, es este nombre del servidor, este es el correo que está vinculado. Y simplemente le damos OK. Y ya nos va a aparecer ya un dato muy particular con nuestra imagen. Verificando el nombre que está asociada a esta sesión de trabajo. Y después ya podemos, en la misma plataforma, en ese mismo apartado, cambiar el idioma, que está en inglés, default. Lo podemos cambiar. Ya seleccionamos. Y inmediatamente vamos a ver que ya hay un cambio en la información que está a la vista. ¿Vale? OK. Vamos a administración de calidad. Administración de calidad. Pues esto es con base a la capacidad de nosotros, del emisor de la información. ¿Qué tan viable es un uso de alta calidad, definición o una calidad estándar? Eso va a depender más de nosotros. Y también tiene que ver con el alumnado. Porque al fin de cuentas, si es una deficiente conexión que él tiene, pues lo más recomendable es una definición estándar. ¿De acuerdo? Ahora, viene la opción de ver en pantalla completa. Simplemente la anterior imagen es en lo que corresponde a la imagen central, al área central de trabajo. En una pantalla completa, pues, es todo lo que corresponde al área de la pantalla en su totalidad. Es simplemente darle un clic y se regresa a la otra visualización si se da un clic. Después, desenfocar fondo. Hay quienes a lo mejor dicen, no, yo no quiero que se vea mi rostro de forma definitiva. Entonces, puede llevar a cabo este proceso, desenfocar. Y lo contrario es enfocar, simplemente darle un clic en la misma área. Después, viene una parte, una aplicación, una herramienta de chat. Es decir, mientras que estemos dialogando con los jóvenes en vivo o asincrónicamente, se le coloca aquí en esta ventanita, en este ícono de ventanita, y ya se puede interactuar con los jóvenes. Ellos escribirán viendo su plataforma, de su celular o de su máquina que estén interactuando. Simplemente van a poder dialogar con nosotros escribiendo algún mensaje. Cuando tenemos esta opción de compartir, que se usa para la necesidad de hacer saber a los jóvenes de la información que queremos dar, a conocer más allá del diálogo, más allá del audio o video, es interactuar con ellos con algún contenido preparado. Por ejemplo, el PowerPoint, una página en Word, un Excel o un recurso en línea. ¿De acuerdo? Entonces, se le coloca, las opciones son tres, pantalla, toda la pantalla, ventana de aplicación o pestaña de Chrome. Entonces, aquí nada más se le da aceptar o compartir. La otra alternativa es ventana de aplicación. Lo que tengamos abierto, diferente a, en este caso, a los programas que están instalados en nuestra máquina, se va a visualizar de forma miniatura para que nosotros podamos escoger qué es lo que queremos presentar al alumnado. En este caso, tenemos una presentación que es la que estamos realizando. Entonces, simplemente se selecciona qué es lo que queremos mostrarles. En ventana de aplicación se le da a compartir y ya se puede llevar a cabo lo que estamos haciendo en este momento a través de la presentación de diapositivas. En la parte inferior dice dejar de compartir. Simplemente le damos un clic en dejar de compartir y nos va a llevar a la parte primaria, que es donde está la webcam. La otra opción es pestañas en Chrome. Aquí es, de acuerdo a la buscador que tengamos en puerta, es lo que nos va a indicar. Y aquí son lo que está en páginas abiertas de Internet. Nosotros cogemos una en particular y le damos compartir. Se visualiza. Y este video se va a visualizar desde la ventana externa, es decir, desde lo que se ve en pantalla, todas las páginas que están aberturadas y se va a ver el vínculo directo del video, en este caso, o la página web que estemos llevando a revisión. Otra opción es iniciar transmisión en vivo. Es muy similar a lo de YouTube, pero aquí ya nos solicitan de forma directa que coloquemos, si tenemos una cuenta en YouTube y ya hemos trabajado en sesiones en vivo, nos va a solicitar su contraseña o su dirección electrónica. Aquí se coloca y se le da en iniciar transmisión en vivo. La otra alternativa es compartir un video de YouTube. Simplemente es de que queramos interactuar sin necesidad de estar saliendo de la plataforma tanto. Si ya tenemos seleccionado un video en particular, nos pide llevar a cabo este proceso. Colocamos directamente el vínculo electrónico del video que queremos transmitir y de forma directa ya nos retransmite el video que queremos o que está a nuestro interés compartir con los muchachos. Si después de ello queremos ya detener el video, simplemente en el menú donde dice compartir un video de YouTube, va a aparecer un texto de tener video de YouTube. Le damos un clic y nos va a informar, nos va a solicitar contestar si cancelamos o continuamos con la suspensión del video. Le colocamos, le colocamos, eliminar, perdón. Después, si ya tenemos alumnos o compañeros que estén presentes en la sesión, este ícono en la parte inferior es para que en este apartado, en la parte central, aparezca un mosaico de las personas que están interactuando, que están conectando con nosotros en vivo. Entonces, si está aperturado su webcam, pues se va a ver la figura de la persona. Si nada más está el micrófono encendido, pues se va a ver nada más aquí algún detalle que hace pertinente que estén las personas. Cuando a veces tenemos una reunión general, pues, y las personas aún tienen el hábito de no apagar su webcam o su micrófono, pues podemos silenciarlos, menos el que está en este caso llevando a cabo la sesión como docente o como coordinador. Le damos entonces en silenciar. Y si queremos que todos se puedan escuchar, le damos su inversa. Después, ya que tenemos todos los datos generales dispuestos para una configuración de la captura del video, vamos a iniciar grabación. Una vez que le damos aquí en el botón de iniciar grabación, nos aparece esta ventana emergente y nos dice dónde se va a alojar el video que estemos realizando. Y en este caso en Dropbox. Y la vamos a colocar en iniciar sesión. De inmediato, en una ventana emergente, nos va a salir, nos va a redirigir a Dropbox y nos va a solicitar la autorización de permitir grabar y alojar, por lo tanto, ese video o ese audio o esas imágenes capturadas en Dropbox. Le damos permitir y simplemente se lleva a cabo la configuración, se apertura de forma sincrónica una carpeta de aplicación, en este caso de la de Jitsip. Y, pues, vamos a ir grabando cuando ya queramos detenerlo. Ah, perdón. Este, una vez que ya se aperturó esto, le damos un clic en inicia grabación y es cuando ya podemos interactuar todo. Es cuando tendríamos que ir a compartir la pantalla como lo estoy haciendo ahorita. Cuando ya deseamos detener la grabación o ponerle pausa, le ponemos aquí para grabación. ¿Sí? Y nos va a preguntar si estamos seguros de que queremos parar la grabación. Le colocamos un clic en confirmar y de forma relativamente pronta ya nos va a alojar, nos va a aperturar en Dropbox una carpeta como esta, donde nosotros al darle doble clic, pues, vamos a poder visualizar que ya está alojado un audio o un archivo multimedia para que nosotros lo podamos revisar. Y es así como entonces le damos un clic en ese apartado y ya podemos visualizar el video como está en la parte inferior. Pues, espero que esto, este video haya sido de su agrado y esperamos que utilicen esta plataforma JITSU. Les vuelvo a reiterar, es este, muy agradable, muy interesante y la conexión en este caso es que debamos de estar nosotros instalados en una máquina con conexión a internet de banda ancha y el alumnado puede estar interactuando con nosotros y simplemente con conexión a internet pero sin necesidad de un software en particular y incluso puede facilitar el uso de celulares con no mucha complejidad o mucha herramienta eléctrica o electrónica. Muchas gracias compañeras y compañeros esperemos llevar a cabo este proceso. ¡Gracias! 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 Gracias.